Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Axon Taylor, bienvenidos a un nuevo video Y hoy chicos, en este video yo quiero ver si logramos romper la maldición De cada vez que lanzamos mil gemas, no nos aparezca un guerrero de nivel 5 Hoy vamos a gastarnos 3000 gemas y también vamos a gastarnos 5 tickets que sirven también para conseguir personajes de nivel 5 De la anterior, del anterior evento que la pudimos conseguir Pues recogemos estas que son las de los diarios Fíjense aquí, estos son los bonos, fíjense aquí, estos son los personajes de nivel 5 que podemos conseguir Fíjense aquí, de estos no tengo muchos Solo tengo unos cuantos, por lo menos me alegra que tengo la mayoría de los que son personajes Eh... Siendo los personajes principales Vamos a recoger la recompensa Me gustan las recompensas, miren que buenas recompensas acaban de dar Tengo 5 tickets, tengo aquí 500 gemas Fíjense ahí, muy interesante la recompensa que han dado Me parece muy pero muy bueno Esos premios Fíjense aquí, hay una promoción Pero solamente veo que son de nivel 4 Así es para conseguir ahí fragmentos de héroes Fíjense que no se ha añadido ninguna otra ciudad A pesar de que ya les hemos pasado todas No se ha añadido ninguna otra más Seguimos con este evento Y bueno, vamos a probar Las gemas Vamos a gastarnos 3.000 gemas A ver si ya se acaba esta maldición Volvieron a poner aquí el evento Muy interesante Por ejemplo, volvieron a poner los eventos Los eventos que verdaderamente quería uno de esos dos héroes Estos dos no me interesan Tampoco me llamó mucho la atención chicos Le voy a hacer si solo no me llama la atención estos dos Vamos a ver Eso vamos a tirar unos tickets De este vamos a tirar uno Solamente aunque hubiera sido bueno esperar A tener 5 tickets para tirarlo Pero aún así vamos a lanzar uno Vamos a ver si A ver si corremos con la suerte Vamos allá Primero vamos a tirar Ese ticket El rojo Son dos que tengo Vamos a lanzarlos los dos Ojalá y salga algo bueno Eso de bronce no va a salir nada Bueno chicos Estoy casi seguro Tiramos el otro El último Vamos a ver Esperemos Wow Me viene encantado Uff Campana dorada Campana dorada ¿Qué me dices? Uff ¿Qué? ¿Qué? Wow 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 Pero Usa ballestra Usa ballestra No quería nada No quería nada que usara ballestra No quería nada que usara ballestra Wow Como pueden ver ahí los tickets No No Funcionan muy bien los tickets Acaba de salir una de nivel 5 La suerte está mejorando chicos Vamos a tirar una de 5 2 de 5 2 de 5 Tengo 2 de 5 Tengo 2 tickets Wow Vamos a ver Uh 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 Campana dorada Hoy es el día de la suerte Hoy es el día de la suerte Hermano Nivel 4 Miren este Este no lo tenía ni de nivel 4 No lo tenía de ninguno Nada Por favor Uno de nivel 5 Cuatro Nada Nivel 5 Nivel 5 Uff Eso es ¿Otra vez? No puede ser De nuevo Vamos a hacer otra tirada O sea Me salió de nuevo No me O sea No me sale otro personaje Me sale y está de nuevo O sea Aquí ya la tengo Nivel 4 Bueno Quiero uno de nivel 5 Hermano Pero lo que quiero La chica que usa Racta Esa es la que quiero Bueno Voy a dejar Sobre el ticket Para después No lo quiero gastar Ahora Eh Bueno Tomé más suerte Con los tickets De bronce Que Con estos tickets Supuestamente De evento ¿Eh? Aquí no tengo Tickets dorados Tengo uno Aquí sí Tengo uno De Tengo De bronce Vamos a ver Vamos a ver Bueno Campanita de plata No está mal No está mal No está mal No está mal Vamos a ver La Volamos esto Todo esto ya lo tengo Joder Es que no me va a salir Ninguno De nivel 5 De lo que De lo que estoy esperando Vamos a ver Vamos a ver No sé si esto Sí Lo gasto Vamos a gastar Vamos a gastar 100 en cada uno De los eventos Ya bueno Vamos a gastar 100 aquí 1000 gemas Perdón Vamos a gastar 1000 gemas En este evento Luego gastamos 1000 en la siguiente Y así sucesivamente Vamos a gastar Las gemas Uff Campanadora Chicos Hoy es suerte Hoy es suerte Hoy hay una suerte Brutal Para sacar Personaje de nivel 5 Uff Hay viene otro Ay no puede ser Otra vez Otra vez Ese personaje Por qué Por qué O sea Por qué Me sale Lo mismo personaje Dos veces Ojalá se haga Otro de nivel 5 Porque de verdad Chicos O sea Campanita dorada No sale siempre Vamos Vamos Otro de nivel 5 Palita dorada Ahí viene otro Oh si Creo que este No Creo que no lo tenía No Creo que no Es nuevo Si es nuevo Es nuevo Es nuevo Interesante Bueno Super raro Super raro Super Pero super raro Que es Que La suerte Está un poco Alta Para los Lo de nivel 5 Super alta Está la suerte Para los Que son de nivel 5 Este mes Es el momento Para conseguir Personaje de nivel 5 Vamos a gastar Mil Ahora En el otro evento En este No En este Debo gastar Mil Debe ver si puedo gastar Mil Aquí No Aquí no Aquí le pago Aquí sí Vamos a gastar Mil Gemas Y espero Correr con más suerte Que en el anterior O sea Que me salga algo Bueno Pero diferente Vamos a ver Campanita De qué Campanita Por favor Uff Plata Bueno No está mal Siendo que no sea bronce No está mal Chicos Porque con la campanita De plata Me pueden salir Personajes De nivel 5 También Ok Aquí viene El nuevo plata Yo lo tengo Nivel 5 Este también Lo tengo Nivel 4 Nivel 3 También lo tengo Nivel 3 Nada De nivel 6 ¿Qué es eso? Nivel 4 Nada Nada Nivel 4 No Eso lo tengo Nivel 5 También Yo tengo Todos Ahí O sea No hubo Ninguna suerte En esa tirada Prácticamente Nada Así que No sé Creo que Si lo lanzo Ahí Será De barba Así que Vamos a lanzarlo En esta En esta Lo vamos a lanzar Veo Como que Hay más posibilidad De suerte De que salga Personaje De nivel 5 Espero que sí Vamos Cruzemos los dedos Campanita plateada No está mal No está mal No está mal Uff El banquete es bueno Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 5 Nivel 4 Nivel 3 No me jodas No me jodas Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 5 No me jodas No va a salir Nivel 5 Nivel 5 Nivel 5 Nivel 5 Nivel 5 Tío esto es buenísimo por qué esto lo voy a poner con el personaje que me acaba de salir que utilice una katana o sea la pongo directamente a la chica que tengo que utilizar la armadura de rata esa francia de nivel 5 buenísimo bueno esta vez me ha ido mejor mejor que que todas las veces anterior de verdad me fue de maravilla los chicos no quiero alegar el vídeo espero que les haya gustado si fue así compártelo suscríbete y recuerda te amo jackson taylor que me cuidas adiós gracias